Te quiero La falta que me hace Tu querer Tu querer Mi alma Es para ti Mi alma Llenarte de mi amor Es simplemente todo Mi deseo Mil veces te he besado corazón Esa te quisiera Mil veces más Difícil es creer Que viera yo de ser Lo que más Tú quieras Te adoro Te adoro con locura Dichoso soy de ser El que te hace sentir Dichosa 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 Dichoso Dichosa 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video